y producción conjunta Venezuela y Chevron concretan firmas de acuerdos dejar actuar al mercado para Fedeagro el nuevo control de precios es un retroceso para las industrias y comercios acceso carnal y violencia sexual un venezolano y un italiano fueron detenidos por abuso sexual en contra de tres niñas en Colombia turbias y servidas afectaciones por lluvias en los embalses afectan la distribución del agua en el estado Zulia al ritmo y son venezolano más de 1500 bailarines lograron recordines con la rueda de salsa casino más grande del mundo encomienda sangrienta paquetes sospechosos en sedes diplomáticas del mundo en Ucrania activan las alarmas gloria al esfuerzo hermanas álvarez celebran su triunfo en los centroamericanos de mar y playa acuerdo alcanzado Shakira y Piqué decidieron que Milán y Sasha se mudarán para Estados Unidos con la artista colombiana Noticiero Benevisión información justa y balanceada Amigos tengan todos muy buenas noches y sean bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero Benevisión ya estamos listos para llevarles a ustedes todos los detalles de las informaciones así comenzamos Venezuela a través de PDVSA y sus filiales firmó varios contratos con la empresa de hidrocarburos estadounidense Chevron con sede en el país para la explotación y comercialización de crudo Diana Vázquez tiene los detalles El encuentro entre los cuatro presidentes de Petro Buscán, Petro Piar, Petro Independiente y Corporación Venezolana del Petróleo y los directivos de Chevron y su presidente para Venezuela Javier La Rosa estuvo presidido por el titular de la cartera de petróleo venezolano Tarek El-Sami quien afirmó que el acuerdo permitirá dar continuidad a las actividades productivas y al desarrollo energético guiado por la constitución nacional y las leyes en materia de hidrocarburos Es un paso importante en la dirección correcta pero aún insuficiente como lo declaró el presidente Nicolás Maduro Moros desde Venezuela exigimos el cese y el levantamiento inmediato de todas las medidas coercitivas unilaterales que han atentado contra nuestra poderosa industria PDVSA y que ha cercenado su derecho legítimo a la exploración, explotación, refinación, comercialización de crudo y sus derivados El-Sami dio la bienvenida al contrato suscrito por los representantes de Chevron en Venezuela Petroler estadounidense que cumplirá el próximo mes de abril del 2023 100 años de operaciones en el país en el contexto de las sanciones del gobierno estadounidense que insistió el ministro han afectado a la economía nacional Y así se lo expresé al presidente de Chevron Venezuela, al ingeniero Javier La Rosa y a su equipo de trabajo van a encontrar empresas productivas, empresas que han sabido resistir a los embates de estas sanciones y legales, violatorias del derecho internacional, empresas que han logrado el milagro junto a la clase trabajadora petrolera de mantener sus capacidades productivas También aseguró que Venezuela es insustituible por tener en el mundo las reservas más grandes de hidrocarburos y por ocupar el quinto lugar con riquezas de gas, las cuales dijo el titular de la cartera de petróleo están a la disposición de todas las naciones sin excepción para la contribución del desarrollo energético El examen destacó además que PDVSA no solamente cumplirá con sus compromisos sino también que demostrará sus capacidades como socios estratégicos en las empresas mixtas al tiempo que invitó a la comunidad internacional a hacer inversiones en materia energética Diana Vázquez, Noticiero, Benefición El experto petrolero Reinaldo Quintero aseguró que la exportación del crudo venezolano a mercados internacionales es un total beneficio para el país Actualmente no cabe duda, no me cabe duda de que esto es una ventaja para Venezuela porque te permite en primer lugar trabajar con un socio estructurado que cumple con leyes de transparencia y además accesar a tu mercado natural a los precios competitivos que es el BREN menos el descuento de la cesta venezolana que era muy diferente a tratar de llegar a Asia con grandes costos y altísimos descuentos El experto indicó que los convenios petroleros de PDVSA con China y Rusia se mantendrán al margen de la situación actual con la empresa petrolera Chevron A su juicio puede ocasionar un incremento de producción con un millón de barriles estables En los acuerdos donde hubo financiamiento y hay un flujo de deuda y demás entiendo que CNPC que es la operadora china se está retirando o se mantiene en stand by sin embargo Rusia también, pero Rusia tiene sus propios problemas producto del conflicto entre Rusia y Ucrania Ahora bien, yo veo desde el punto de vista práctico para los oyentes, para la gente que quiere saber eso nos puede llevar a un millón de barriles y ese millón de barriles estabilizarse Quintero resaltó que a partir de las inversiones por parte de la empresa estadounidense Chevron deberán dar inicio a la producción petrolera venezolana para alcanzar su máximo apogeo El listado de precios de la Zundé es un retroceso para el sector industrial y comercial Así lo aseguró el presidente de Fede Agro, Celso Fantinel En referencia al listado de precios máximos de alimentos priorizados que publicó y posteriormente eliminó la Zundé Fantinel indicó que es posible que las siembras y cosechas se vean afectadas debido a que no habrá la misma cantidad de materia prima A su juicio, el consumo podría bajar logrando así que productos venezolanos salgan del mercado Fantinel advirtió que entre la oferta demanda, el libre mercado y la competencia leal se pueden obtener buenos precios para el consumidor El fiscal general de la República, Tarek William Saab, sostuvo un encuentro con oficiales de la Organización de las Naciones Unidas A través de su cuenta en Twitter, Saab calificó como positiva esta primera reunión oficial con el organismo desde la salida de Michelle Bachelet de la ONU Es importante destacar que el último informe de la ONU sobre Venezuela que presentó presuntas violaciones a los derechos humanos en el país Durante la jornada realizada en la sede del Ministerio Público una de las asistentes fue Helen Divock, coordinadora desde 2020 de la Oficina de Derechos Humanos en Caracas quien calificó como exitosas estas conversaciones Y Venezuela y Bielorrusia avanzan en el fortalecimiento de sus relaciones bilaterales Durante el encuentro en territorio nacional entre el canciller de la República, Carlos Farías y el embajador de Bielorrusia, Andrei Molchan se transmitieron las condolencias por la partida fiscal del ex canciller del país europeo, Vladimir McKay y además evaluaron la necesidad de avanzar en el fortalecimiento de las relaciones para el desarrollo y bienestar de ambos países Esto considerando las complejidades del momento geopolítico y la imposición de sanciones por parte de algunos países El aumento de la producción industrial y los emprendimientos dotación de los cuerpos de seguridad, recuperación de escuelas y hospitales son los principales logros obtenidos en Miranda en el 2022 según Héctor Rodríguez, gobernador de esa entidad Liz Flores nos informa Durante la presentación de su memoria y cuenta el mandatario regional de Miranda destacó el aumento de la producción de bienes y servicios en esa entidad Yo reconozco el esfuerzo que estamos haciendo con el sector productivo de Miranda Hemos crecido en más de 10 puntos en la economía mirandina en el último año Teníamos una productividad de nuestras capacidades instaladas que rondaba el 20% y hoy supera el 33% y la curva indica que vamos a seguir levantando la producción de Miranda Agrega que la inflación se controla produciendo más Destaca que las políticas sociales forman parte de las prioridades que tienen planteadas Quiero resaltar la victoria que tuvimos Este ha sido el año de mayor recuperación de escuelas en los 5 años que hemos tenido en Miranda También el esfuerzo que hemos hecho en materia de salud Hemos logrado que 39 parroquias tengan su propia ambulancia Y vamos a lograr que el 100% de las parroquias lo tengan Pero dentro de todos los logros sociales creo que hay un logro que es estructural Porque habla de lo que yo insisto, de la batalla por los valores Según Héctor Rodríguez en Miranda continúa la disminución de la violencia Cuando pensaban, hablaban de un joven mirandino, hablaban de un malandro o de un guarimbero Era lo primero que venía a la mente Creo que 5 años después hemos logrado cambiar un poco esa mirada Tienen que reconocer que en Miranda cuando se hable de su juventud Se tiene que hablar de los palmeros de Chacaba Se tiene que hablar de los diablos danzantes de Yare Se tiene que hablar de las parrandas de San Juan De la parranda de los santos inocentes Se tiene que hablar de la parranda de San Pedro Se tiene que hablar de la policía, de los bomberos, de los salvavidas, de protección civil Agrega que en Miranda ganaron los Juegos Nacionales por primera vez en la historia También habló sobre los servicios públicos Solo el primer año hemos logrado incrementar en un 40.1% la cantidad de agua que se produce Y que llega a las casas de Miranda Esto lo hemos logrado gracias a la reparación y recuperación de fallas de tuberías Pero también al aporte hasta ahora, hasta el día de hoy De 36 nuevos pozos de agua Estamos ya rematando Y vamos a garantizar antes del 31 de diciembre Llegar a 80 pozos de agua nuevos para Miranda Hemos también incrementado la cantidad de rutas de Transmiranda Pública o privada de transporte en Venezuela Y quiero cerrar con una victoria que tal vez es una de las victorias más considerables En el plano de los servicios públicos Que es el gas El gas era un dolor de cabeza cuando decidimos iniciar esta batalla Nuestras madres pasaban horas en las carreteras A ver cómo secuestraban un camión de gas que fuese a otra comunidad Eran lapsos de 3, 4, 5 meses para que el gas llegara a la comunidad Hoy podemos decir con orgullo Que en todo el territorio tenemos un lapso entre 21 y 30 días En la distribución del sistema de gas Resaltó la dotación de los cuerpos policiales con patrullas Lanchas, bicicletas, cámaras de cuerpo, drones Y la incorporación de mil funcionarios Héctor Rodríguez dijo que hay que desbloquear el país Porque según él las sanciones, la violencia y el bloqueo Afectó el ingreso de los y las venezolanas Al pasar de 133 dólares a 1.3 dólares por persona Según él esto tuvo impacto en la calidad de vida de la población En los servicios públicos y en la salud Desde La Carlota y Flores, Noticiero Benevisión El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa Informó de la detención de un ciudadano de origen venezolano Y otro italiano por abusar sexualmente de tres menores de 11 años El hecho ocurrió en la ciudad de Cartagena de Indias Las víctimas desaparecieron el pasado 21 de noviembre En el barrio La Boquilla Y al día siguiente fueron encontradas abandonadas En el centro histórico de la ciudad de Cartagena Suficientes elementos de prueba y evidencia técnica Nos permitieron a la fiscalía establecer que los menores de edad Fueron engañadas por un italiano de 79 años Que la llevó a su casa y la sometió a distintas actividades de tipo sexual En compañía de uno de sus trabajadores de nacionalidad venezolana La fiscalía detalló que a los acusados que están bajo prisión preventiva Se les imputarán los cargos de delito de acceso carnal, abusivo y abuso sexual contra menor de edad Noticiero Benevisión dice no al abuso infantil La violencia contra niñas, niños y adolescentes se ha incrementado en la Venezuela pospandemia El 30% de los casos denunciados de violencia corresponden a violencia física Esta violencia que busca infringir dolor para cambiar la conducta de los niños, niñas y adolescentes Este tipo de violencia por lo general ocurre en el contexto del hogar y es causada por sus propios cuidadores Seguida a esta violencia, ocupando el 14% de los casos denunciados está la violencia sexual La violencia sexual contra niñas, niñas y adolescentes ocupa un muy bajo registro a nivel nacional Considerando que muchos casos no se denuncian por temor a represalias o a vergüenza Seguida a la violencia física y a la violencia sexual tenemos la violencia psicológica La violencia psicológica ocupa un papel importante en esta sociedad Porque es una de las que más daños causa a la víctima Pero además por lo general acompaña a la violencia física que se produce en el hogar Luego la violencia escolar ocupa un papel importante dentro de los niveles de violencia Que los niños, niñas y adolescentes sufren en Venezuela Noticiero Benevisión dice no al abuso infantil Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa Pero al regreso, aguas turbias y servidas En la próxima parte, conozca por qué las fuertes lluvias Han generado fallas en los embalses del estado Zulia Noticiero Benevisión Información justa y balanceada Amigos, si continuamos con más información El presidente de Hidrolago, Freddy Rodríguez Informó que las fuertes lluvias en el estado Zulia Han generado altos niveles de turbidez en los embalses Afectando la distribución del agua Jenny Soto con más detalles Rodríguez señaló que las plantas potabilizadoras en ocasiones Han sido paralizadas debido a la gran cantidad de sedimentos Destacó que las tormentas eléctricas también han generado inconvenientes Por lo menos en la costa oriental del lago Estuvimos casi tres o cuatro días fuera de servicio Producto de la alta turbidez Estamos hablando de niveles de 1500, 1600 unidades de turbidez Que hace imposible que la planta pueda potabilizar el agua De la planta potabilizadora, planta C También hemos tenido que suspender servicio por un día o dos días A los fines de poder esperar que baje la turbidez Y poderla entonces colocar dentro de la planta Y con la sustancia química poder controlar lo que es la turbidez El presidente de Hidrolago enfatizó que también están atendiendo La problemática de aguas servidas en el municipio Sucre Estamos atacando aquellos sectores que sus colectores han estado colapsados Rodríguez enfatizó que están trabajando en el resto de los municipios Para optimizar el servicio Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Benevisión Y con el propósito de mejorar los servicios públicos en la ciudad de Mérida Las autoridades esperan que todos los sectores se unan Para mejorar la calidad de vida de los habitantes Raquel Alarcón nos cuenta más En acto público con invitados especiales de la iglesia El turismo y los estudiantes universitarios El alcalde se comprometió a seguir impulsando mejoras en la vialidad Infraestructuras escolares y servicios como la recolección de la basura Que según refirió, este es el primero en el país Estamos presentando una mérida distinta Una mérida que inicia un proceso interesante de cambio y integración De todos los sectores de la ciudad Muestra de ellos es hoy la participación de estudiantes de la Universidad de Los Andes Acompañándonos de los monsignores Monsignor Enrique Rojas De la ciudad de Mérida El mismo doctor De la ciudad de Mérida Elisando también acá acompañando Está preparándonos para ellos con toda la fuerza Para garantizar que en Mérida Bueno, tengamos una vialidad y calidad Pero también fortalecer lo que es la prisión en materia de salud Invitó a los venezolanos a disfrutar del páramo merideño Llegar a la ciudad de Los Caballeros Y estar en espacios turísticos y áreas públicas acondicionadas Si se quiera venir a Mérida por el páramo hay paso normal Hay paso normal Solamente es una sola eventualidad que se ha presentado Que todo merideño y toda aquella persona que quiera venir A visitar nuestra Mérida Ciudad de Tirohermoso que está en la ciudad de Mérida Puede venir y hacerlo por el páramo Tenemos números nosotros de estudios que hemos venido desarrollando Y sabemos que se ha venido desarrollando en la ciudad Cuál es el pensar de la inmensa mayoría de los merideños Que apuestan a que el desarrollo continúe A que la integración de todos los sectores continúe Y de allí de ese plan nadie nos va a sacar De igual forma manifestó su intención De seguir ayudando a mejorar infraestructuras Deterioradas de la Universidad de Los Andes Desde el Estado Mérida Raquel Alarcón Noticiero Benevisión Más de 1.400 reuniones de trabajo Se llevaron a cabo en la quinta rueda de negocios Entre empresarios que organizó Fede Cámaras En el Estado Carabobo Randolfo Blanco con los detalles En esta quinta rueda de negocios del año Se inscribieron más de 120 empresas El presidente Fede Cámaras Carabobo Aseguró que esta actividad ha tenido un crecimiento exponencial de participación Y ha permitido que se concreten cientos de transacciones comerciales El reencuentro nuevamente de empresas No solamente del Estado Carabobo Si no tenemos empresas de Yaracubo y del Estado Aragua Que están haciendo vida Y en donde los empresarios Conocen y encuentran productos Que posiblemente Con soluciones que están necesitando Para sus propias empresas La actividad fue organizada por las cámaras Hotelera, Construcción, Comercio de Valencia Comercio de Puerto Cabello Y CAPEMIAP Además del Colegio de Ingenieros Y la Asociación de Ejecutivos Destacaron el esfuerzo que llevan a cabo Los empresarios y trabajadores Para recuperar el aparato productivo del Estado Toda esa gente que se quedó a construir país Y que lo está construyendo con su trabajo De manera muy compenetrada con la empresa Y generando lo que hace falta Para que tengamos bienes de capital Productos, servicios En los anaqueles, en los talleres El presidente Fede Cámaras de Carabobo Anunció para el mes de mayo del próximo año La Expo Fede Cámaras Carabobo 2023 En donde esperan reunir a cientos de empresarios En Carabobo, Randolfo Blanco Noticiero Benevisión La instalación del puerto base de cruceros Es la propuesta que presentó La Cámara de Construcción del Litoral Central A las autoridades Para ser tomada en cuenta En la zona económica especial Orlé Frank Amaya nos amplía la información La información la ofreció Mario Legio Presidente de la Cámara de Construcción de La Guaira Puerto base de cruceros Que no es más que utilizar El puerto, el muelle norte Que ya está construido Para que ahí puedan llegar barcos y turistas Eso implica una inversión que no es tan costosa El gobernador José Alejandro Terán Informó que dentro de los sectores De construcción e inmobiliario Han hecho 18 propuestas Para nuevos proyectos en la entidad Y estamos también captando Y recibiendo idea de todas estas cámaras De comercio de nuestro estado La Guaira Entre ellos principalmente la Cámara de Construcción Donde ya hemos tenido varias mesas de trabajo Y hemos escuchado proyectos Desde un muelle De adaptar el puerto de La Guaira También a un puerto de cruceros Como un proyecto especial Para lo que es el paseo de Macuto Y recuperar el patrimonio histórico Detalló el mandatario que el centro privado Se sumará a la creación de un plan Para el nuevo modelo de ciudad De los próximos 30 años en la región Desde el litoral central Orlé, Franamaya, Noticiero, Benevisión En el estado Yaracuy Trabajadores de Canteben solicitan Ser reincorporados en sus áreas de trabajo Joel Vargas con los detalles Más de tres años tienen esperando La reincorporación Por parte de la compañía anónima Nacional de teléfonos de Venezuela Estos trabajadores que están aquí con nosotros Han sido injustamente despedidos Han llevado su procedimiento Por el Ministerio del Trabajo Y han obtenido la providencia de reenganche La orden de reenganche del Ministerio del Trabajo Por lo tanto, exigimos, exigimos Pedimos de que la empresa Cumpla lo dictaminado por el Ministerio del Trabajo Y que cumpla la constitución nacional Los representantes de los trabajadores Manifestaron que hasta la fecha Más de mil personas se encuentran Cesantes tras los despidos Desde el estado Yaracuy Reportó Joel Vargas Para Noticiero Benevisión No dejar a nadie atrás Es el lema de la Agenda 2030 De la Organización de las Naciones Unidas Para conmemorar este 3 de diciembre El Día Internacional de las Personas con Discapacidad Es por ello que nuestra compañera Diana Vásquez Nos muestra en el siguiente reportaje Cómo estas personas son agentes de cambio y empoderamiento La Asamblea General de la UNO en 1992 Declaró el Día Internacional de la Discapacidad Con el objetivo de prestar especial atención A la población con discapacidad en el mundo Y promover su bienestar y participación social Como es el caso de Hernán Zambrano Trabajador de nuestra planta televisiva Desde el año 1998 Quien se ha desempeñado en los departamentos Pintura, Montaje, Talleres Y actualmente Mensajería Interna Donde dice que pese a tener dificultad auditiva Ha adquirido múltiples conocimientos Y hasta ha aprendido nuevas palabras Aquí en el trabajo yo como persona con discapacidad Se me ha complicado un poco Comprender algunas cosas Los oyentes me han ayudado muchísimo He practicado y poco a poco He aprendido y le agradezco por eso Sean persistentes Tengan paciencia Para que poco a poco puedan lograr Lo que realmente quieren Manuel Felipe Blanco Tiene discapacidad motora Y desde hace 14 años Trabaja como auxiliar de mantenimiento En un gimnasio de Caracas Y señala que su condición Nunca ha limitado sus labores La discapacidad no me impide nada Como cualquier persona Lo importante es hacerlo Y dejar todo limpio Mientras que Taylana Sedeño Fue declarada a sus 56 años de edad Con glaucoma severo Enfermedad degenerativa Que ataca el nervio óptico Por presión ocular alta Y que al momento La ha dejado solo Con el 5% de su visión Pero asegura que Aunque no nació con esta discapacidad Ha sabido sortear Esta prueba Que le ha dado la vida Sin dejar de hacer Lo que le apasiona Como la actividad física Y masajes terapéuticos Incluso a personalidades Como la entrenadora venezolana Michelle Lewin Radicada en Estados Unidos A esas personas Que están en su casa Padeciendo la misma condición Que yo Por favor No se dejen vencer Por la tristeza Sigan siendo productivos Incluyanse en la vida Hagan deporte Porque esto no es el fin Simplemente es el comienzo De demostrarnos A nosotros mismos Y al mundo entero Que nuestras capacidades Son muchas más grandes Que nuestra discapacidad Historias como las de Tailana, Manuel y Hernano Demuestra que son necesarias Su difusión Para crear más respeto E integración De las personas Con discapacidad En la sociedad Diana Vázquez Noticiero Benefición Venezuela logró Un nuevo récord Guinness Con la rueda de casino Más grande del mundo Hazaña que tuvo lugar En el velódromo Teo Capriles Aquí en Caracas William Sánchez Con todo el reporte Felicidades Proyecto internacional Retomando el son Bailando Casino Por lograr el título Guinness World Records Para el baile de rueda De casino Más grande del mundo En nombre de Guinness World Records Les presento con gran satisfacción Este certificado oficial De Guinness World Records Ustedes son Officially Amazing Al ritmo de la salsa Un total de 1.595 bailarines Venezolanos De más de 100 academias Superaron a España Que había conseguido Este mismo récord El año 2019 Con 1.291 participantes Y el de récord Y presidente del proyecto Internacional Retomando el son Luis Llamo Indicó que luego De más de 6 meses De ensayo Fueron reconocidos Por sincronizar Durante 11 minutos Un baile Que los llevó A conformar Una gigantesca Rueda de casino Con tres temas Soneros De cantantes Venezolanos Cubanos E incluso Muchos puertorriqueños Los bailadores De entre 7 Y 65 años De edad Tienen previsto Para el próximo año Intentar nuevamente Romper este récord Al son de la salsa William Sánchez Noticiero Benevisión Amigos y con esto Hacemos una nueva pausa Pero al regreso Crímenes de guerra Cristianos en Irak Fueron víctimas De violencia sexual Esclavitud Y otros actos Inhumanos En lo que pasa En el mundo Conozca detalles De la investigación De la ONU Sobre estos delitos De lesa humanidad Ya regresamos Amigos y continuamos Con más de su noticiero Benevisión Revisando la información Internacional En lo que pasa En el mundo Y vamos a iniciar En Ucrania Denunció Que existe una planificada Campaña de intimidación Contra embajadas Y consulados De su país Esto Tras la recepción De paquetes Sospechosos En varias De sus sedes Diplomáticas En los últimos días En un comunicado El canciller Dimitro Kuleva Informó Que las embajadas En Hungría Holanda Polonia Croacia Italia Y Austria Los consulados Generales En Nápoles Y Cracovia Y el consulado En República Checa Recibieron paquetes Ensangrentados Que contenían Ojos De animales Estos estaban Impregnados De un líquido De un color Característico Por lo que Están investigando El significado De ese mensaje Se conoció Que la entrada A la vivienda Del embajador Ucraniano En el Vaticano También fue objeto De vandalismo Y la embajada En Kazajistán Recibió el aviso De la presencia De una mina Que posteriormente No se pudo confirmar Mientras que La embajada En Estados Unidos Recibió una carta Con una fotocopia De un artículo Crítico Sobre Ucrania Pero Como la mayoría De los otros sobres El envío Procedía De un país Europeo De momento Todas las embajadas Y consulados Ucranianos Reforzaron Su seguridad Y Estados Unidos Y México Sostuvieron un encuentro Bilateral Para discutir El manejo De las fronteras Dejemos que sea Belén Mora De La Voz de América Quien nos ofrezca Todos los detalles Representantes De los gobiernos De México Y Estados Unidos Se reunieron Este jueves En el marco De la decimocuarta Edición De la reunión plenaria Del Comité Ejecutivo Bilateral Para la administración De la frontera Que tuvo lugar En Ciudad de México Durante esta edición Los países Buscaron Continuar La colaboración Bilateral En temas clave Que afecta La frontera Compartida Dijo el Departamento De Estado A través de un comunicado Esto incluyó La coordinación En temas Como El flujo legal De bienes Y personas Modernizar La infraestructura Fronteriza Promover La seguridad Pública Y combatir El crimen Transnacional Funcionarios Destacaron El progreso En la modernización De la infraestructura De cruce fronterizo Y las operaciones De seguridad En la frontera Además Se adoptó El plan De acción Para el 2023 Que busca Guiar los esfuerzos Bilaterales Relacionados Con la frontera Desde Washington Informa Belén Mora De La Voz de América Para Noticiero Venevisión Los países De la Unión Europea Alcanzaron Este viernes Un acuerdo Para fijar Un tope Al precio Del petróleo Ruso De 60 dólares Por barril Como parte De las represalias Contra Moscú Acordadas Junto al G7 Por la guerra En Ucrania Según fuentes Diplomáticas El tope No afecta Directamente Al bloque Comunitario Porque a partir Del próximo lunes Aplicará Un embargo Total Al crudo Que importa Rusia Salvo El que Compra Hungría Por oleoducto Se conoció Que prohibirá A las navieras Europeas Transportar El petróleo Ruso A terceros Países Si se vende A un precio Superior Al fijado En Perú El Congreso Investigará Cinco denuncias Constitucionales Contra el presidente Del país Pedro Castillo El ex primer ministro Aníbal Torres Y otros integrantes De su gabinete En una sesión Del grupo parlamentario Los legisladores Aprobaron el informe De la subcomisión De acusaciones Constitucionales Del Congreso Con 14 votos A favor Y 5 en contra Entre las denuncias Contra el mandatario Y sus allegados Figuran La desobediencia A la autoridad Falsedad ideológica Omisión De deberes Funcionales Y coacción Por una huelga De compañía ferroviaria Francesa SNCF Cancela El 60% De los trenes De larga distancia Entre España Y Francia Desde este viernes Hasta el lunes Las circulaciones Con España Serán las más afectadas Por el paro Mientras en el interior De Francia Van a circular Durante estos cuatro días La mitad De los trenes Convencionales De larga distancia Y ninguno De los trenes De noche Las anulaciones Se producen A una semana De finalizar La explotación Conjunta Con la Sociedad Nacional De ferrocarriles Por considerar Que varias De estas rutas No se pueden Rentabilizar En Estados Unidos El presidente Joe Biden Firmó este viernes Una ley Que evita Una huelga ferroviaria En vísperas De navidades Pero Que va en contra De las peticiones De algunos sindicatos Al dejar sin Días de enfermedad Pagados A los trabajadores Al ratificarla El mandatario Reconoció Que ha sido Una decisión dura Para él Ya que ha Alardeado En muchas ocasiones De su apoyo Al movimiento sindical En su nación A principios De semana Biden Pidió al congreso Que interviniera Para evitar Esa huelga Convocada Para el próximo 9 de diciembre Y aprobar Una ley Para imponer A los empleados El principio De acuerdo Alcanzado Con las empresas Que incluye Una subida salarial De 24% Así como Otros beneficios Pasamos a Colombia Allí autoridades Declararon La cuarentena Sanitaria En varios municipios Del Magdalena Tras los brotes De gripe aviar Detectados En la costa Caribe Las medidas Buscan proteger La salud De las personas E intentar Que el virus No afecte A las aves De corral Aunque no se Descartan Sacrificios De este tipo De animales Ya en Perú Y Ecuador Se detectaron Brotes De influenza Aviar Según evidencia Recopilada Un equipo De investigación De la ONU Indicó Que el Estado Islámico Habría cometido Crímenes De guerra Y lesa Humanidad Contra cristianos En Irak Un informe Destaca Que los delitos Incluyen Traslados Por la fuerza Persecución Incautación De propiedades Violencia Sexual Y esclavitud Los actos Se habrían Producido Luego de que Los extremistas Se apoderaron De casi Un tercio Del país En 2014 En Afganistán Los talibanes Frustraron Un atentado Suicida Contra el líder Islámico Gulbudik Helma Tayar Afín A los fundamentalistas Y conocido Como el carnicero De Kabul El intento De atentado Ocurrió Al suroeste De la capital Cuando dos atacantes Se movilizaban En un vehículo Cargado De explosivos Autoridades No han ofrecido Detalles Sobre los agresores O si estaban Vinculados Con alguna Organización Terrorista El comité De seguridad De la agencia Europea De medicamentos Recomendó Retirar Del mercado Y revocar La licencia Europea De los fármacos Que contienen Folcodina Usada En niños Y adultos Para el tratamiento De la tos seca Y otros síntomas De resfriado Y gripe Datos disponibles Mostraron Que su uso En los 12 meses Previos a la anestesia General Con agentes Bloqueantes Neuromuscular Es un factor De riesgo Para desarrollar Una reacción Alérgica Repentina Grave Y potencialmente Mortal A estos Bien amigos Y con esto Hacemos una Nueva pausa Pero al regreso Gloria Al esfuerzo Las hermanas Álvarez Acompañan Entonces A nuestro compañero Especialista En los deportes Gregorio Rojas Ante el triunfo De los centroamericanos De los juegos De mar y playa Más detalles De este triunfo Para Venezuela En la próxima parte Así que no se retiren Quédense con nosotros Ya llega Gregorio Dos jovencitas De Chirimena Vivieron Desde muy temprano Ligadas Al mar Y finalmente En los juegos Centroamericanos De mar y playa Disputados En Santa Marte Que terminaron El pasado fin de semana Trajeron orgullo Para ese pequeño pueblo Del estado Miranda Hoy Nos acompañan En el estudio Rosani Álvarez Abanderada De la delegación Por la disciplina Del surf Y su hermana Rosmarqui Álvarez De la selección Nacional de Bodigoro Y que ganó La medalla de oro Bienvenidas Y felicidades Muchachas Gracias por acompañarnos Gracias Gregorio Gracias por la oportunidad La verdad que Estamos súper agradecidas De compartir este espacio Contigo Y con Noticiero Venedicino La verdad que Es un programa Bastante importante Para nosotras Y bueno Súper contenta Y orgullosa De haber traído Este triunfo A Venezuela Y nada La verdad que disfrutando Rosani Haber podido estar Comienzo contigo Porque a ver Hicimos unos especiales Hace tres años Camino a los Juegos Panamericanos De Lima Y había muchas expectativas Y lamentablemente Esos juegos No se dieron De la forma En que todos esperábamos Todos teníamos Muchas expectativas Pero finalmente Llega el podio Llega la presea ¿Qué significa Para ti Poder subirte Al podio Representando a Venezuela Ver esa bandera De tu país Pondear en ese momento Tan especial Sí, bueno La verdad que Es algo demasiado especial O sea No hay otra palabra Es algo bastante bonito Es algo que te llena De orgullo Que te llena de motivación De seguir trabajando De seguir entrenando Y es algo de verdad Súper bonito No sé No tengo ni siquiera Palabras para describirlo Porque es algo único Que uno vive por dentro Como atleta Y bueno Y que te llena De satisfacción De tanto que trabajas De tanto que vas detrás De todos esos objetivos Para lograr Llegar al podio Y de verdad Que eso es Algo increíble Y te tocó a ti Ser la banderada La primera banderada Del surf En cualquier evento Multideportivo Y les tocó Momentos altos A las dos Porque en el caso De Ross Marquis Tú no nada más Viste la bandera Tú escuchaste el himno Estando lo alto Del podio Y el bodyboard Derrotaste A la representante De México Y a la de Costa Rica Para subirte Lo más alto Es distinto Escuchar El himno De uno afuera ¿No Ross Marquis? Sí, sí, sí Es bastante distinto Bastante emocionante Y por causas tuyas También Sí Sí, sí De verdad Es muy bonito Porque de verdad Era un sueño Que yo quería hacer Realidad hace muchos años Ya que tenía años Entrenando en este deporte Muchos años Y entonces de verdad Para mí fue un orgullo Representar a mi país Y ganarme la primera medalla De bodyboard Para Venezuela Y lo más bonito Y lo más bonito fue Bueno, canté el himno nacional Ante de todo el mundo Así gritando Guau, Ross Marquis Ross Marquis Y yo aguantando Las ganas de llorar Pero la emoción Es inmensa Que uno siente por dentro Que no, no aguanta Las ganas Cuando regresas en el tiempo Y ves a la niña Que iba a la playa Que le gustaba montarse En su bodyboard Y la preguntaba Para las dos Primero Ross Marquis Y después Rosario ¿Qué le dirían A esa jovencita? Mira, de verdad Esa jovencita Voy a ir a llorar No No se lo diga mucho Creo que ya está A punto de hacerlo No, no, no Bueno, a esas niñas A esa jovencita Le digo que sueñen Que luchen por sus sueños Porque para todo Hay oportunidad Y que se consigan Verdad un buen Preparador físico Que las entrene Porque nosotros Entrenamos juntas Y siempre estamos Constantemente preparándonos Para los eventos Que se vienen Y se aproximan Y de verdad A la juventud Le digo, mira Que luchen por sus sueños Que es muy bonito Montarse la tabla Y desestresarse Y divertirse con hermanas De naturaleza Y compartir con otros atletas Con otras personas De otros equipos De otros países De verdad Muy bonito De verdad Rosalia Sí, bueno Este, creo que Yo me identifico Mucho con eso Porque cuando mis hermanos Salían a los eventos nacionales Yo era muy chiquita Y yo decía Guau Yo quiero ser como ellos Yo quiero ser como mis hermanos Yo quiero ir a representar Mi estado también Y bueno En un futuro Representar a mi país Y creo que Desde que me monté Por primera vez En una tabla No quise bajarme Y bueno Hoy en día Soy lo que soy Soy atleta De alto rendimiento Surfita profesional Y me siento orgullosa De mi misma Así que Todos esos chamitos Que quieran hacer este deporte O cualquier deporte Motívense Luchen por eso Que si se puede hacer realidad Tus sueños Muchachas Brevemente Muy rapidito Diciendo nada más Cuáles son los eventos Que viene la agenda Para el 2023 En el caso de cada una Rosana Bueno Vienen juegos panamericanos Juegos centroamericanos Creo que nuevamente En Santa Marta Y se vienen Mentiras Subamericanos en Santa Marta Son subamericanos Sí, subamericanos De playa en Santa Marta Y se vienen los juegos centroamericanos En San Salvador Así que bueno Eso es lo que más o menos Tenemos previo por ahorita ¿Y Román? Bueno, yo tengo ahorita A finales de enero Del año que viene Tengo un mundial de bodybots Que van a ser En Pocatón En Panamá Y también tengo los juegos Centroamericanos Que se van a hacer En Santa Marta Otra vez para el mes de mayo Y bueno Esperemos traernos las medallas Otra vez de nuevo Seguir preparándonos Gracias Muchas gracias Muchas gracias Estuvieron con nosotros Rosani Álvarez De la disciplina Del surf Medallista de bronce En los juegos centroamericanos De mar y playa Y Rosmarqui Álvarez Medalla de oro En el bodyboard Categoría También Orgullo de Chiribera Estuvieron con nosotros En los deportes En su noticiero Buena división Fuerte abrazo para todos Gracias Así es Fuerte abrazo También para ti Gregorio Rojas Y bueno También para todas Esas campeonas En esos centroamericanos De los juegos Mar y playa Amigos Y con esto Hacemos una nueva pausa Pero al regreso Su última aventura Los guardianes De la galaxia Se cansaron De huir Y enfrentarán Su pasado En el final De la trilogía Del universo cinematográfico De Marvel Los detalles Más adelante Con nieve sotel A beautiful sky A beautiful sky Hola Venezuela Yo soy Nieves Soteldo Y esto Es estrenos y estrellas Fui culpa tuya Shakira y Piqué Sellan su acuerdo De separación Y decidieron Que sus dos hijos Podrán establecerse Con la artista En Miami Estados Unidos El acuerdo Se alcanzó Después de meses De negociaciones Entre los equipos De abogados De ambos Quienes aseguraron Que los dos Están más tranquilos Más relajados Y han pensado En el bien De sus hijos Los abogados Señalaron Que el trámite De la firma Transcurrió De forma correcta Delante del juzgado Y a partir de ahora A esperar la sentencia Una vez que el fiscal Apruebe el convenio El primer concierto Que ofreció El puertorriqueño Jay Cortés En Venezuela Estuvo cargado De emociones Y buena música Demostrando que Para los fanáticos Será una experiencia Inolvidable Reggie el auténtico Fue parte De los artistas Invitados al show Que mantuvo Bailando a los presentes Durante toda la noche Ayayco Eres uno de los Artistas más grandes Que existen en el reggaetón Te deseo mucho éxito Bienvenido a Venezuela Y que Dios te bendiga mucho Chamo Ven más seguido Nosotros somos bien chévere Que se escuche El puertorriqueño Cantó con fuerza No me conoce Daquity Cómo se siente Tarot Entre otros temas Sonados por este artista We don't talk about Bruno No, 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 no We don't talk about Bruno Es el video del año YouTube informó Que la canción Que integra La banda sonora De la película Encanto Se convirtió En la más reproducida En Estados Unidos Durante este año Al superar la cifra De las 500 millones De vistas en YouTube Y únicamente A través de su video oficial Bajo la dirección De Carlos Daniel Alvarado Se estrenó Benito Para Maracaibo Una historia Que hará reír Emocionar Y conmover A los fanáticos Del cine Enalteciendo A los artistas Y reflejando Que los sueños Si se hacen realidad Mi personaje Eladio Morillo Es el que batalla El viaje En Benito Para Maracaibo Un personaje Maravilloso Un actor Que salió De Maracaibo Temprano Para conseguir El estrellato El triunfo En Caracas Y no le fue tan bien Terminó En el canal De televisión Pero Trapeando el piso Tiene que regresar A Maracaibo Por su sobrinita Que se va a quedar sola Y entonces Él la tiene que cuidar Esto hace Un sinfín De aventuras Con este personaje Que usted No se puede perder Pero que Queda de bonito De esta experiencia De que Ariadni Termina cumpliendo Sus sueños Termina Moldeándose Por su tío Aprendiendo A través del arte Recuerden que el arte Sana y salva Lo van a cantar Con una música Excepcional No es porque la haya hecho yo Pero la verdad Es que bueno Van a disfrutar muchísimo Hay mucha gaita Y vamos a disfrutar Esta Navidad Con Benito Para Maracaibo La profesión Es la más difícil De las profesiones No se imaginan Que se me pasó Hasta que le cuidara A la mamá Sí, sí ¿Qué? No la tengo aquí Ya está disponible El tráiler de Guardianes De la Galaxia 3 Con imágenes alucinantes De la última aventura Que vivirán estos superhéroes De Marvel El 5 de mayo Del año 2023 En el final De esta trilogía Veremos a Peter Kill Todavía recuperándose De la pérdida De Gamora Pero eso no impedirá Que junto a sus compañeros Se sumerja En una nueva misión Para defender Tanto al universo Como a uno De los suyos Venezuela Y con esto Finalizamos Estrenos y estrellas El día de hoy Yo soy Nieves Soteldo Y nos vemos En una próxima emisión De su noticiero Benevisión Cuídense mucho Amigos Y con esto También finalizamos La emisión estelar De su noticiero Benevisión Deseándoles Desde ya Un feliz fin De semana Recuerden Noticiero Benevisión Canal 4 Reporta Ustedes Deciden Para todos Gracias por su atención